Un hispano de Laredo, Texas, fue arrestado y enfrenta cargos luego de enviar un video íntimo de él y su exnovia a la nueva pareja sentimental de la mujer, de acuerdo con la policía de Laredo. Este viernes 29 de octubre, Michael Henn Bosco, de 20 años de edad, recibía una orden de arresto y fue acusado de publicar o amenazar con publicar material visual íntimo. La mujer, que no fue identificada, informó a la policía que su exnovio hispano no paraba de acosarla, al punto de haber enviado un video íntimo de ambos cuando eran pareja a su nuevo novio a través de la red social Instagram sin su consentimiento. Los agentes presentaron el caso a Roberto Quintana, un asistente de la Fiscalía del Distrito quien aprobó la orden de arresto contra Bosco. Asimismo, el juez Quintana le impuso una fianza de 10 mil dólares al hispano por haber publicado el video íntimo junto a su exnovia. Gracias por ver el video.